Pero hay muchos tipos de trampas. ¡Quítate al pie de una vez! Cerca de las trampas de juego suele haber mecanismos con aceite o combustible. ¿O aceite? No tengo ganas de vermelas con un veneno asado. ¿Dónde está ese mecanismo con el aceite? ¿Pero qué más para cocinar? A ver, niña mediano, no eres especialista en aceite, ¿no? Oye, que no soy un niño. Mira, cada uno tiene su especialidad. La tuya es la cocina, la mía las trampas y las cerraduras. La de Marsil es la magia. Yo no te diré en ningún momento cómo cocinar. Así que no quiero que tú te vuelvas a meter en mi trabajo. Las mandrágoras son la base de la magia y las hierbas medicinales. Este aceite es mi especialidad. Así que todos tenéis que seguir mis indicaciones. Las mandrágoras chillan a sacarlas de la tierra, lo que provoca un trastorno psicológico si en el peor de los casos es la muerte. ¿Necesitamos a un perro de adiestrado y una cuerda? Ataremos la cuerda al collar y a la mandrágora nos alejamos y le llamamos. Y de esta forma arrancaremos la mandrágora. Tiene que haber alguna razón por la que eso no funcione. Tendrá que ver con la fuerza necesaria o... ¡Qué susto! ¡Eso es muy peligroso! ¿Y esas decisiones de aficionado son de lo más peligrosas? No, porque me daba pena el perro. Si se pudiera usar un método tan sencillo, estaría escrito en este libro. ¡Echar salen las heridas de mal gusto! Bueno, no es un libro de cocina. ¡Toma una muestra de... ¡No lo quiero! ¡Estoy muy harta de comer monstruos! Pero chicos... ¿Me decís en serio que estáis dispuestos a seguirme? Suceda lo que suceda. No. ¿Qué pasa? Al cortar románticamente es fácil, pero no resultará. ¡Hay resistencia! Aceptar a los ejércitos de Kiko Kongo pone que los tacos diagonales web. Tal vez no sean muy efectivos. Anda, lo que prende o no. ¿Estás seguro? Es lo que pone en el libro, así que quiero probarlo. Lo que he pensado. Hay que estirar los brazos y las piernas para aparecer lo más grande posible. Y gritar muy fuerte para que se sienta amenazado. No, esto evitas que se te acerque. No voy a hacer como si no lo conoces. ¡Toma un momento! ¿No? ¿Estás bien? ¡Karma, karma, karma! ¿Qué conste que yo ya lo había avisado? Estos bichos nacen de huevos. ¡Así es! ¡Estos bichos nacen de huevos! Nadie se había dado cuenta hasta ahora. Todos se creían que los controlaban con magia. Cuando patrociemos al mundo, se van a quedar todos enocinados. En ese caso, había muchas formas de acabar con ellas. Y luego... ...comérnoslas. Sí, yo os lo había dicho. Hola chicos, muchas gracias primero por estar aquí, haber venido a oírnos, a vernos. Entonces, para nada, solo comentaros, que yo estoy encantada de haber podido dirigir este proyecto, tan chulo, tan loco, súper divertido. Y era agradecer, obviamente, al estudio por haber contado conmigo y a Netflix, y sobre todo agradecer a este pedazo de compis que he tenido el placer de estar en sala con ellos. Y son una maravilla. Y poco más deciros que de este proyecto, o sea, es que me he ido sorprendiendo sobre la marcha. O sea, conocía ya lo de Tragones y las Morras, pero no había ahondado del todo y he ido flipando. O sea, según me iban a llevar los capítulos, para mí ha sido un placer. O sea, el poder ajustar, elegir repartos, para mí ha sido un placer. Y, ¿qué más? También comentaros que hay más compis, no somos todos los que somos, hay más compis que no han podido venir. Diana, que sé que muchos esperabais que viniese. Diana Torres no ha podido venir. Ha habido una historia a última hora. Jorge, con nuestro gran esencia, igual tenía una obra de teatro esta tarde y no ha podido. Y etc, etc, hay mucho elenco. También tenemos por ahí entre el público a Víctor Comenteira, que ha estado con todos nosotros. Un trabajo maravilloso. Y poco más que un placer veros aquí a todos vosotros. Así que paso el testigo aquí a los protagonistas de la historia. A ver, a ver, ¿esto funciona? Sí, funciona. Bueno, pues hola a todos, yo soy Joel, interpreto a Chilchak, el chiquitín que habéis visto con una persona que se le ve muy amable. Además, veo unas cuantas, Marcy, una, dos, tres, cuatro... Se nota que el personaje favorito, ¿cuál es? Pero bueno, yo con este personaje la verdad es que me lo pasé estupendamente bien. Es bastante... Bueno, yo me estreso a veces de vez en cuando también. Soy un poquito así estresable, me pongo así. Y bueno, me ha sido fácil interpretarlo. No lo voy a negar. No por la estatura ni por las orejas, pero... A mí se me ha hecho fácil. La verdad es que estoy súper agradecido a Julia por la oportunidad. Fueron unos meses maravillosos de trabajo. Además, la serie empezó siendo súper cómica, enfocado en eso. Para los que supongo que la mayoría la habéis visto y si no la habéis visto tampoco mucho spoiler, pero tiene más trasfondo que simplemente risas y ya. Y la verdad es que el personaje pasa por diferentes altibajos que es súper, súper agradable de interpretar. Yo me he reído un mogollón y espero que vosotros también, que es súper importante. Así que, bueno, por mi parte, pues muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Pues yo amo a Maxi y qué deciros, que ha sido de los personajes que he doblado más divertidos, por no decir el que más. Estoy agradecidísima a Julia, que el día que me habló del personaje, que yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer y de qué iba la serie, pues poco a poco fui entendiendo en lo que me había metido y cada vez flipaba más. Y nada, me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, porque está loca, pero luego es muy lista también y, o sea, mola, ¿no? Es una mezcla de locura con coherencia y, bueno, lo más mágico es su magia, ¿no? Valga la redundancia. Y no sé qué más deciros, que esperando que salga la segunda temporada, porque nos ha encantado. Y que estoy harta de comer monstruos. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, hola. Yo soy Nacho Ruiz Cruces, interpreto a Layos en castellano. Es culpa mía que estés harta de comer monstruos. Y, bueno, lo primero, agradecer a todos los que habéis venido. Para mí esta serie ha sido un antes y un después. Agradecer también a Julia, que es presente, por el trabajo que ha hecho con la serie, por el esfuerzo. Agradecer a Netflix también por mostrar al público este mundo tan maravilloso que es Tragón Simapodras, que ya en el manga estaba valorado como uno de los mejores mangas de la historia. Y la serie también lo ha petado mucho. Gracias a vosotros. Y, nada, lo que ha sido para mí interpretarlo en castellano fue, yo recuerdo, la primera vez que llegué a sala, ver a un especie de guerrero con pelo rubio que no tenía pinta de mucha cosa. Y digo, ay, pues a lo mejor este, yo qué sé, eso en ello, bueno, pues a ver qué pasa. Y luego te gana un montón, tanto el carisma del personaje, los arrebatos que tiene. Me di cuenta de que es igual que yo, un plotón le encanta comer, es igual de bobo que yo. Entonces ya fue algo que fui viendo en sala de complicidad y que me encantó interpretar. Y bueno, ha sido, como he dicho, uno de los papeles más divertidos que he tenido hasta la fecha. Bueno, pues espero que la haya disfrutado. Por cierto, si veis alguna, Falling, estoy viendo una ahora. ¡Falling, por Dios! ¡Llevo tanto tiempo buscándote! Bueno, yo ya me he presentado, lo vuelvo a hacer, soy Alicia Bueno. Bueno, aquí interpreto a Ota, es una elfita, pero en realidad es un personaje adicional. He hecho algunos más dentro de la serie. Y la verdad es que me lo he pasado súper bien. Le doy las gracias otra vez a Julia por contar conmigo. Esperemos que, bueno, si hay una segunda temporada, pues salga un poquito más. Pero también estoy agradecida por que me hayan invitado aquí, sobre todo para echarles una manita, ya que mis personajes, aunque no tengan relevancia, bueno, siempre está bien tener a alguien más, que sea también parte de la profesión. Y, bueno, sobre todo, pues para acompañarlos en un evento tan divertido como este. Así que muchísimas gracias por acudir y espero que os lo paséis bien. A ver, antes de continuar, algo que ha dicho además Nacho, me ha parecido muy bien. Y es que, has dicho que Laios es muy como tú. Sí. Yo he dicho que Chilchak es muy como yo. ¿Tú has dicho que Marcian es muy como tú? Ya que estás tú bien. Sin presión. Tú bien. Pero un poquito. Entonces, de hecho, hay un episodio, para que os fijéis, en el que hay cambios de cuerpo, por así decirlo, ¿vale? Yo me transformo con la personalidad de él. Tú. Con la de Sensi. Con la de Sensi. Con el cuerpo de Sensi. Con la mía. Y ahí está la mafia, realmente. Porque cuando Julia llegó a ese capítulo, claro, nos dijo, olvidad todo. Tú vienes haciendo a Chilchak aquí, que estás muy motivado siempre. Y dice, hoy te has fumado cinco porros. Hoy, hoy eres este. O sea, claro, yo era este. Y de verdad, el personaje es Laios, pero es Chilchak. Entonces, de verdad radica una dificultad. En esos episodios, a mí me hiciste sudar. Me hiciste repetir más de lo que me gustaría, más de una frase. Dice que sí, claro, claro que sí. Es que es difícil ser humano, ojo, ¿eh? Sí, sí. Es difícil. Y tan empadado. Es que es... Es que está así, no sé, entera de nada. Está así como... No sé qué, no sé cuánto. No sé cuánto. No es listo, pero yo soy listo. Y tú eres lista porque te has transformado en mí. Entonces, a mí eso me pareció súper brutal. Que tengas la oportunidad de, en una misma serie, interpretar cómo hubiera sido, es lo más parecido a cómo hubiera sido, si tú de repente, todo lo que sabes de tu personaje, se cambia y tienes que ser otro. A mí me pareció totalmente mágico y esa es mi experiencia. Si queréis ahora, os podéis contar cuál fue la vuestra siendo otro. O sea, el que fuisteis. Pues a mí me impactó mucho el capítulo en el que sale ella de pequeñita, en un sueño. Y claro, que fuera tan miedosa, tan miedosa, me recuerda a mí. Porque yo, cuando tengo que ser valiente, soy la más valiente. Pero cuando me cago, me cago todo. Y mi hermano lo sabe, que está ahí, ¿verdad? Y mi hija, ¿verdad? Y eso me recordó mucho a mí en el personaje, al grabar ese capítulo. Que soy... Tengo los dos extremos. O me como el mundo y me hago muy valiente y juego con todo. O soy mega pequeñita que... Entonces, me impactó. Me gustó mucho grabar ese capítulo y entender más de Maxim, del personaje. Dónde estaba su miedo, ¿no? Y que llevaba adentro, en lo más profundo. Y un poco más. Yo en mi caso, con el cuerpo de Senshi, claro, además, interpretarlo a nivel vocal era más complicado, ¿no? Están aquí restando, no sé qué, ¿no? Pues un poco romperón. Pero sí que es verdad que me gustó cómo Laios afronta el haberse convertido en Senshi. Que está hasta convencido de que así estamos mejor, ¿eh? Jossplink, genial. Y está el tío y dice, ¡Oh, pero qué guay! Si es que tengo una fuerza de mil dioses ahora mismo. Y juego con todo. Y luego se da cuenta de que no, que dura dos minutos en combate y ya está. Joder, mi hijo. Pero el tío se emociona y, claro, le pueden las ganas, le pueden la acción. Yo, de este capítulo... Yo de este capítulo, la verdad que me reí mucho. En general, con todos. O sea, con todos. Y quizá con el que más me reí por la puñetera locura fue haciendo con Jorge, el personaje de Senshi, con el tema de Mabsy. O sea, eso fue ya el colmo. Además, él estaba encantado de la vida y en que lo disfruto. O sea, que no os hacéis ideas. O sea, nos reímos en sala mucho. Entonces, eso es que hay muchos anécdotas. Todo es muy divertido, la verdad. A ver, yo tengo una pregunta aquí para la gente en general. ¿Cuántos de vosotros lo habéis visto en castellano? Muchísima. Muchísima gente. Este aplauso lo vamos a dar nosotros para ellos. Es algo que creo que está súper bien y es algo que normalmente no ocurre y lo que sí que me gustaría de aquí, que no va a llegar a Netflix, pero me da igual. Es de las pocas series que Netflix ha sacado a la vez tanto en castellano como en japonés. Está genial en japonés también y por supuesto poder disfrutarlo en el idioma de... Pero que intentáis. Y con la traducción maravillosa de la traductora de Netflix que ha hecho también un trabajo espectacular. Quienes lo hayáis visto también en versión original sabréis de lo que hablo, que tiene unas adaptaciones que son buenísimas. Claro. Por supuesto, por supuesto. Y encima, lo que pasa es eso, que es de las pocas series que han sacado anime a la vez en doblarse en castellano y en japonés. Y eso es algo que es raro de ver, pero creo que ha hecho que muchísimo... A mí, cuando alguna vez me han dicho tú eres el de dragones, me han conocido, me pasó en una tienda también, me dijo, ¿no es la gote? Y es una serie que se ha visto mucho más en castellano que otras. Así que desde aquí a Netflix, que no está aquí y tampoco lo va a ver, pero Netflix, por favor, hace esto un poquito más de veces, porque de verdad que ayuda mucho al doblar en castellano y a que la gente tenga la opción de decir ¿me lo veo así o me lo veo así? ¿no? Fue muy bueno. Ya comentaros, como anécdota del tema, de lo que están hablando mis compis en cuanto a la traducción, que nos llegue una biblia que no suele pasar con los animes, es una faena muy gorda, porque hay veces que tú cuando tienes que... estás con el reto de un acto, si no te conoces el anime, dices, Dios, que no la quiero meter la pata de terminología y tal. Entonces, es verdad que nos enviaron una biblia de términos y tal, y eso es de agradecer porque en una gran mayoría de animes esa información no nos llega y hay veces que los directores de doblaje metemos la pata sin querer porque, claro, a lo mejor estamos metiendo la pata con un término, pero esta información no nos lleva. Entonces, es de agradecer. De verdad. Bueno, pues yo, antes, o sea, haremos ahora una ronda de preguntas también para el público para que preguntéis lo que queráis. Yo quiero haceros una, personal mía, ¿cuál es vuestro monstruo favorito? Es que están todos muy buenos, pero quiero saber el vuestro. Me encantan los miméticos de los cojones. Me pirran desde que soy chiquito y sigo siéndolo. Sí, me encantan. Yo he de decir que no tengo ningún favorito porque según me tocaba estar con cada capítulo, porque me va llegando material uno a uno. Entonces, descubría a uno y le decía este es mi favorito. Pero luego me llegaba el siguiente capítulo. Entonces, no me puedo decantar por ninguno de ellos porque es que me parecen todos la leche. Bueno, Marcy, no hace falta que diga que los odia a todos. pero si te tienes que quedar con uno, solo con uno y no vale el que te cargabas a un perro, y a Marcy lo tiene favorito. Es imposible. Los odio. A ver, yo es que me gustan todos. Es que es al revés, claro. Si me tuviera que quedar con uno, yo personalmente, el skyfish, el monstruito este que es como una anguila y luego yo lo transformo, yo quería un monstruo vitépano que escupía fuego y hielo y no podía. Pero bueno, a mí también me gusta mucho el... Bueno, la setita con patas es también de mis favoritos, pero bueno, a mí el skyfish es el que más me ha gustado. Yo... Yo... Yo quería decir también que hubo una secuencia que me encantó grabar, que fue la de cuando resucitan a ya sabemos quién. Por si acaso, no digo nada, pero fue muy espectacular para mí, muy impresionante y... ¡Uf! Que mi personaje hasta se desmaya y nunca se me olvidará porque claro, era como... ¡Uf! ¿Será que sí? ¿Será que no? Y era muy especial que no se la encontraba ahí en todos los intestinos y ya no cuento más por si acaso. Pero fue otro de los capítulos que también me moló mucho y que nunca olvidaré como lo grababa con esa emoción y esa intriga. Ahora, si queréis, pues os vamos a dejar para que cualquier duda que tengáis sobre la serie del doblaje, curiosidades, preguntas personales a los actores y a la directora del doblaje, lo que queráis, cualquiera, levantáis la mano y os irán pasando el micrófono. aquí tanto aquí también lo y yo que la primera pregunta y es acercar de la... Así, 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 que se escuche bien. Que me coma el micro, vale. En tema de la colocación de la voz, para mejorarla o para poder colocar la voz mejor, ¿qué consejo daríais? A ver, en mi caso, por ejemplo, justamente con Chinchac, Chinchac es un personaje que es... Hablan más a uno de base que yo. Yo estoy más aquí arriba, entonces la colocación, digamos, que es... Tú tienes para... Esto es cada uno con su librillo, pero tú tienes como rayas, así en tu cuerpo, que van diferenciando las partes que tienes. Cuando tú quieres sonar más grave, te bajas la voz hacia el pecho y cuanto más agudo quieres sonar, imaginas tu voz más hacia la zona de la nariz. Tienes que tener cuidado para no tener trance. Si no quieres subir arriba pero tampoco sonar mega nasal, tienes que imaginarte por, en mi caso, la voz un poquito más hacia la cabeza, ¿vale? Pero esto es cada uno con su librillo, así que supongo que... A ver, yo... Con el tema de lo de la voz, lo que... A todo aquel que estéis queriendo meteros en el mundillo y tal, yo aconsejo a todo el mundo que reciben clases de voz, o sea, para que sean funciones, porque es muy fácil al querer hacer voces que te fastidies las cuerdas, que... Es que es todo, la base es la respiración. Entonces, es igual que con los chiquillos, si tú tienes la voz bien colocada, aunque grites, no te cantas las cuerdas. Entonces, para mí es fundamental el tener, el ir a clases de voz durante una temporada para tener esas emociones. Aunque sean clases de canto, pero ya te enseñan a colocar la voz y aprendes pues lo... el cambio de registro que se estaba haciendo Joel, que tan pronto puedes estar aquí como, ¡Puedes estar arriba! Entonces, pero todo tal, es resonadores, donde tengas tú llevar la voz. Es que es un amplio, un mutuo muy amplio. Entonces, mi consejo es intentar dar pequeñas cosas de ir a un seminario o algo para aprender a colocar la voz. Yo, yo, bueno, pienso exactamente lo mismo que Julia, pero aparte, en mí, en concreto, en este personaje, no me ha costado nada porque es como muy, muy infantil, es como muy yo, ¿no? Muy histérica. Entonces, yo, cuando me pongo así, soy muy parecida y en cuanto me meto en el personaje, me sale sola la voz sin pensar cómo tengo que ponerla. En mi caso, no me ha costado nada de nada. Sumando a lo que habéis dicho, yo, sí que soy una persona, por ejemplo, que considera que hay que usar, o sea, la voz no es solo, por ejemplo, lo que transmitamos con la garganta, es el cuerpo, las emociones, eso, incluye con un montón de factores. Entonces, la forma que tienes de afrontar muchas veces un trabajo exigente, vocal, es usando tu cuerpo, conociendo sobre todo cómo funciona. Y, claro, evidentemente, pues, las clases de técnica vocal enseñan mucho a usar, por ejemplo, de diafragma, para las voces agudas de cabeza, ese tipo de cosas. y el mayor consejo es que sepas y reconozcas cómo funciona tu cuerpo y que trabajes para, pues, emplearlo como la herramienta que es. De hecho, como ha dicho Nacho, o sea, muchas veces no es tanto donde la colocación de la voz, porque tú solamente con la interpretación que hacemos, tú vas a vernos doblar y muy rara vez vas a ver al actor así quieto, así, doblando así y pongo la voz arriba o la pongo abajo. No. O se va a estar moviendo o para arriba, para abajo y ya solo con esa pequeña intención que tú le das corporal de interpretación te cambia. Suena más agudo, más animado. ¿Qué voz pones? No es tanto la voz que pones. A veces sí, el personaje te lo requiere, pero es más en la interpretación y sobre todo en casos como el de ella o él que el personaje ya se desadecúa perfectamente al tono de voz y lo que más les cambia es la interpretación que le da en ese momento exacto. Sí, el mensaje del personaje. A mí eso nunca se me olvidará. Me lo enseñaron de los mejores profesores de doblaje que he tenido que han sido Julia y su marido Jaime Roca. Seguro que todos conocéis a Jaime. Y cuando yo los primeros años estaba muy rayada pensando que es que como el tono, como lo subo, como lo bajo, como lo cuesta voz, me dijo mira, olvídate, no te obsesiones, métete en el personaje. Métete en el personaje que la voz irá saliendo poco a poco sola. Y es que es verdad. O sea, si tú estás haciendo una princesita, obviamente no te va a salir la voz grave y tosca. Te va a salir más dulce, más cursilonas, sin pensarlo. en cambio si estás haciendo un mix o un demonio pues te va a salir más de malo. Es que a veces no hay ni que pensar tanto en el cuerpo ni en el diafragma ni en la garganta. Hay que pensar en meterse en el personaje y va saliendo solo con la práctica. Buenas. Yo tengo una pregunta con dos partes. Si os acordáis y podéis contarlo, ¿cuál ha sido el take que más os ha costado y por otra parte el que más habéis disfrutado? ¿Take que más nos ha costado? A ver, en mi caso claro, esto es buena porque igual Julia quizás se acuerda de decir joe macho, ¿cuántas veces tuviste que repetir este take que no te salía ni igual en esto la que se acuerda? Yo recuerdo el que más disfruté según. Hay un capítulo en el que Chilchak es súper diferente porque se siente él es muy cobarde realmente y cuando toca el momento de jugársela mucho ese capítulo del tío se va, se quiere ir se quiere ir y tú mientras lo vas doblando te vas sintiendo mal por lo que estás diciendo porque la cara de Chilchak es como que me dan igual que yo lo que quiero es sobrevivir no quiero enfrentarme a monstruos y morir ahí afuera no quiere eso pero era muy bonito y a la vez me daba pena le miraba a Julia y decía por qué pena me está dando lo que estoy diciendo porque Chilchak es tan ánimo que está siempre y le veías una cara de cobarde pero eso a la hora de interpretarlo a mí se me hizo muy divertido esa faceta de Chilchak es decir ahora mismo el público me tiene que estar odiando me tiene que estar pensando ¡Cobarde! ¡Rata! pero luego vuelve uno pero ahí lo disfruté mucho y yo recuerdo que me costaba mismo quizás los takes care en los que tuve que parecerme a a Layos que ahí tuve que cambiar la voz y estar ahí en otro universo por ahí yo yo tengo muchos en mente no voy a mentir no tengo uno en concreto muchos que me han costado porque como tiene muchos cambios de ritmo y de repente pasa a a estar enfórica pasa rápidamente a estar super cabreada entonces de agudo a grave de grave a agudo entonces ha habido muchos takes que me han costado pero aún así contradictoriamente digo que no me ha costado porque me encanta tanto el personaje ¿no? y es lo que más me gusta hacer estos perfiles de estos personajes pero sí que tendría que nombrar cuando cuando pronuncia los hechizos ¿vale? de los que han dejado porque no todos pero hay muchos que han dejado y claro tener que decir esas palabras con su acentuación poniendo la voz ahí pues más misteriosa con su timbre de voz o sea es tener demasiadas cosas en la cabeza creo que esos han podido ser los que me han costado y los que más me han gustado y disfrutado es cuando cuando se pone muy fácil muy 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 exagerada muy muy histriónica y o cuando grita demasiado yo soy mi gritona y ahí disfruto como una enana yo te puedo decir el que más he disfrutado yo y esto seguro que lo recuerda Julia el episodio en el que nos atacan las triades cuando estamos a moco tendidos que enchufe que enchufe que enchufe como un tronel hipocardo a mi ese es el que más disfrute porque me partí de risa dificultad a ver Lion se tira media serie pronunciando nombres de monstruos que no vienen en ningún diccionario con adaptaciones muy difíciles a par si también lo toca en muchas ocasiones y además decirlo como súper convencido que estoy hablando y ahí todo del tío entonces es algo muy complicado pero bueno son tracy y al final también se disfrutan igual para vosotros ¿cuál es el personaje más carismático al que habéis doblado? en general en general es buena pregunta pues a ver creo que el Dyer es de los personajes más carismáticos que he doblado pero sin ninguna duda yo creo que además tiene un componente de comedia intrínseca en el personaje porque es algo que lo hace casi sin querer y sigue sin embargo teniendo como como ese interés ese trasconto que tiene el personaje yo diría que sería Nayo sin más carismáticos pero hay una pitucita pero hay una pitucita que me encanta en los pitucos de toda la vida que ahora han sacado otra versión que son iguales solo que con gráficos mejorados claro y hay una pitucita que hago que se llama flor que a mí me encanta es muy simpática muy dulce muy risueña y también está muy loca esos dos creo que son los más más carismáticos a ver yo estoy entre Majito y Denji está la cosa ahí ¿habéis escuchado a Denji en castellano? ¿habéis escuchado a Majito en castellano? vale pues a la 1, 2 y 3 vais a decir el que vosotros de esos consideréis que es el más carismático el que yo escuche que suena más alto es con el que nos quedan ¿vale? 1 2 3 ¡Adiós! Denji yo creo que yo creo que ha sido Denji ¿eh? he escuchado ahí cositas yo creo yo creo que ha ganado un poquito nuestro querido Guantosía así que vamos a dejarlo por ahí bueno pues yo no sabía que nos acababa pues quedarme con un personaje en concreto donde es difícil que tenga más cariño a ver a ver de poco mano para mí es de poco poco si hay más no sé si habéis visto Big Mouth para mí la última también esa es la Connie esa es fundamental pureza One Piece también es un personaje que me no sé no podría yo ahora mismo no me podría decantar porque me costaría me costaría quedarme bueno ahora se me ha venido la mente no sé cuántos de aquí habéis visto Dragon Ball en castellano la película de Subvención la habéis visto a mí uno de los papeles es que luego recordad digo a ver a otro personaje a mi Gamma 2 fue también de los papeles más carismáticos que he tenido y fue también un reto doblarle además que está siempre así modo canalla para arriba para abajo con su hermano Gamma 1 que tiene que estar por ahí también así que eso es otro personaje a la que Alicia nos diga también su personaje más carismático bueno en mi caso creo que hay uno bastante claro no sé si habéis visto Summer Time Render en castellano bueno pues yo soy Usio la verdad es que este personaje bueno me lo va a ser genial pero es que era también complicado porque bueno había como cuatro versiones de Usio era Usio como chica normal los pensamientos de Usio que tenían que ser como un poco oníricos con una voz un poco más onírica pero es que me gustaba Usio Sombra que supuestamente tenía que ser villana pero en realidad no lo era era la voz como más grave pero al final acaba teniendo como muchos cambios de humor de repente está triste de repente está contenta muy chillona se pone a pelear la verdad que para mí fue un personaje súper súper carismático y otro de ellos bueno yo soy Rimuru Tempest en el Slime que por cierto él es mi versión humana pero bueno después de fallecer pues se convierte en Nin y la verdad es que ahí es muy divertido porque parece como una bolita tan pequeña puede tener como tantos cambios como muy gracioso pero de repente se pone serio también o cuando es persona mucha gente no le toma en cuenta por el simple hecho de ser un Slime y al final bueno sigue siendo un reto de decir soy nada por así decirlo pero tengo que dar a entender de que yo soy quien manda aquí y bueno pues yo creo que esos dos personajes están en mi top de carisma cuando visteis la serie de dragones y dragones más borras por primera vez ¿cuál fue la primera impresión que tuvisteis? cuando vimos la serie ¿cuándo empezasteis a trabajar? yo de ver la serie pues que es complicado yo es que soy jugador de rol también entonces para mí mi principal mi principal cosa era ¿a qué punto va a ser esto? dragones y mazmorras ¿no? a mí me gustó mucho la premisa de que se tuviese que comer a los goslos de las mazmorras y demás para mí eso era ya algo que dices esta serie me la voy a pasar bien bien con la y luego haciéndola igual o sea nosotros claro yo el nivel contacto que tuve con la serie realmente fue haciéndola la he visto también en castellano la disfruté un montón para mí con 100 series que he visto me gustó un montón la disfruté mucho sí es que es eso como los actores de doblaje no vemos la serie entera sino que la vamos viendo poco a poco solo lo que vamos grabando de nuestro personaje no empiezas a tener una idea clara hasta que no has grabado bastantes games y claro al principio era como una extraña o sea como una mezcla de extrañeza con originalidad con diversión las personalidades de los personajes ¿no? como muy llamativas y muy buena la impresión muy agradable muy divertida sobre todo la palabra divertida a mí se me hizo muy muy graciosa yo es lo que te puedo decir porque yo básicamente cada vez que llegaba a casa le decía a Likia muy bien descojonado grabando a Chincha con Julia me he reído y es realmente lo que más me he llevado yo de esta serie es esa impresión de divertirme tanto en sala olvidarte cuando te olvidas tanto de por qué te vas cuánto te queda por grabar cuánto has grabado simplemente te lo estás ahí pasando bien escena tras escena porque te está riendo un montón entonces la impresión que tengo es esa es de reírte de felicidad y de que es una serie que creo que la verdad es que es para verla y la parte así un poquito ahora en verano que ya ha pasado pero no pero tu parte y reírte y pasarlo bien y simplemente desconectar cuando empecé tuve mis manos material y fue empezar a verlo que también me tuve que hacer composición de todas las historias de los actores cómo iba viviendo a cada actor y es que me encantó desde el minuto cero me encantó porque sabía que se podía sacar mucho partido es que hay mucho juego en la serie desde el minuto cero me encantó quería preguntaros si podíais hacer una demostración de la frase que en paz os haya gustado la que habéis logrado en la serie el protagonista nosotros comemos tres veces al día y dormimos como es debido y eso significa que nos lo estamos tomando más en serio que cualquiera a mí me da vergüenza pero no voy a intentar no lo quiero ya estoy fuera voy a comer monstruo sencilla deja de pisar las trampas que te digo que no pises porque si pisas las trampas que te he dicho que no pises las trampas se activan las trampas en mi trabajo y como son mi trabajo tú encantas de lo tuyo amar si te gusta la magia al año te gusta comer a ti te gusta da igual lo que te guste y a mí mis cosas son abrir cerraduras así que por favor déjame hacer mi trabajo coño a ver yo tenía pensado primero preguntar si se conocía en la serie de antes y que ahora te he dicho que no la segunda parte de la pregunta que quería hacer era ahora que estamos entre la primera y la segunda temporada habéis ido viendo cómo avanza la historia en una manga o algo de eso no habéis querido quitaros la sorpresa no os habéis dejado por contrato yo material no tengo o sea eso no tenemos pero tampoco he querido o sea no he querido porque para mí también es un reloj por lo que me voy a encontrar por mi parte creo que bueno igual tú has no, mira no, pues mira te contestamos rápido yo la verdad es que de momento en manga no he leído más allá tengo nociones todos tenemos nociones de que continúa porque hay una segunda temporada según lo que dijeron los de Netflix en camino así que queremos yo creo la mayoría sorprendernos llegar allí y ver cómo sigue la historia para mí es eso también un poco el factor sorpresa de encontrártelo ya cuando lo estás trabajando que es lo que pasa sí que es verdad que hay gente que se sabe que suele seguir los mangas cuando termina un anime yo no soy de esas personas pero sí que es verdad que bueno sí que sé que por ahí siguen algunas cosillas pero como no me quiero hacer spoiler tampoco de lo que pasa pues tampoco miro la verdad se suele comentar que doblar anime suele ser más complicado que doblar a que los reales ¿no? a live action ¿cómo de cierto es esto? hola hola si quieres mi opinión yo creo que que imagen real es un poco más compleja anime tiene una parte entre comillas buena hoy en día es verdad que no se nota tanto pero en anime muchas veces la interpretación se la tienes que brindar en base a lo que escuchas del original y las expresiones te pueden dar una pista pero es una boca abriéndose y cerrándose en imagen real cuando doblas a un actor tienes micro expresiones tienes unos ojos que te dicen todo una emoción que te transmite el actor original que claro al final tienes que estar pendiente de todo eso al mismo tiempo que te dan muchas pistas tienes que poner más ímpetu en tratar de pegarte lo máximo posible pues en mi caso por ejemplo diría que anime es hasta más fácil en mi caso a lo mejor mis compas me pueden decir un poco así sí a mí me resulta más fácil porque me gusta más yo empecé a estudiar doblaje porque me apasionaban los dibujos el anime de manga todo lo que fuera hacer el payaso entonces en mi caso me cuesta menos y me gusta más pero se está más fácil hacer todo lo que sea animación pero aparte sí que es verdad que lo de las bocas sí que hay gente que le cuesta mucho porque claro son muy pequeñitas a veces tienes que trampear en Japón es muy complicado en inglés a todos nos suena más sepamos o no y luego la imagen real es muy difícil de yo pienso como Nacho de transmitir naturalidad es muy 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 complicado uff vamos a no ser que sea al revés que te guste más la imagen real y entonces te dé mejor y tengas más facilidad pero por lo general es mucho más complicada la imagen real a mi punto de vista yo he llegado un momento en el que ahora no diferencio tanto entre el tema de imagen real y anime sino en el papel hay papeles de anime que son realmente complicados otros que te salen solos y en imagen real también es cierto todo lo que han dicho que la imagen real para mí siempre va a tener un extrañadido y es todas las todas las expresiones todo siempre hay una cosa en la que te puedes fijar muchísimo más un simple cambio de ceja así ha cambiado todo cómo lo vas a decir cómo quieres decirlo y el anime es como que la cara enfadada se nota cuando está enfadada la cara de risa sabes que es jajaja entonces los códigos están bastante claros pero luego es cierto que hay cada personaje anime también complicado de pelotas y personajes como has dicho de Night Faction que también son muy complicados entonces yo coincido también en que a mí se me hace más fácil doblar anime también es que he doblado mucho más anime que imagen real pero luego también hay muchos papeles de anime que no te creas que son por el simple hecho de ser anime son más sencillos que imagen real mucho menos bueno a mí me gustan cuando me pongo delante del micro a mí me gustan las cosas el problema en real para mí es un reto la interpretación el cómo piensa el personaje cómo respira anima para mí es un reto pero la animación es un reto nada también o sea anime es divertida o sea lo que quieras o no también puedes crear más en una animación que está en la no creativa entonces por ejemplo si es en Japón el inglés lo imaginamos todos más sabemos un poco la interpretación las inflexiones en el Japón es más entonces a nosotros al oído nos es más complicado y hay veces que tienes que crear ese personaje entonces es un reto a mí me encanta porque es un puñetero reto y hay que lanzarse más o sea voy a ayudar a crear un personaje entonces a mí me apasiona me encanta pero también es verdad que hay yo he visto grandes actores y siempre se les presenta el doblar una animación y les cuesta más una animación por eso es que depende de cada persona existo hay grandes actores pero de la leche y ante un anime sudan la pota gorda porque no tienen tan bien esa cara como respira entonces cada uno es que somos un mundo yo preferir prefiero las dos cosas con la animación me parece un lado creativo que me divierto muchísimo con los actores reales te tienes que pegar más a la interpretación esa es mi opinión bueno en mi caso también coincido un poco la imagen real es verdad que te da muchas pistas sobre todo lo que han dicho la cara los ojos incluso lo que es la imagen corporal lo que se está haciendo con el cuerpo pero necesita muchísima más naturalidad porque si tú lo dices con una voz de anime en una persona real no te va a sonar bien más que nada porque te va a sonar totalmente fuera en el anime sin embargo aparte de que tú puedes jugar un poquito más también tiene su complicidad más que nada porque ellos son están siempre muy arriba muy arriba entonces tú como no le des esa intensidad te vas a quedar bajo entonces le vas a ver la cara y va a decir se me queda cojo un poco cojo más que nada por lo que ha dicho Julia hay muchos actores que en el anime a lo mejor no lo dan todo pero porque es es complicado pero a la vez es más divertido porque puedes soltarte un montón entonces sí que es verdad que la imagen real es más complicada porque tiene que ser más natural la imagen al final en animación tienes que darlo todo porque si no se te va a quedar cojo al fin y al cabo no tienes una cara que te está diciendo nada entonces como no le des esa fuerza se quedó cojo y bueno nos están diciendo que tenemos menos de 10 minutos así que se da tiempo a otra pregunta rápida ¿hay algún anime que no hayan doblado aún en castellano y queráis decís quiero doblarlo o sea mi voz quedaría bien en este personaje que yo ya le haya echado el ojo porque me guste un personaje y diga que guapo estaría hay un manga que no sé si sabéis cuál es Sakamoto Dex pues ese personaje sería muy divertido porque está entre que es un tío que está ahí como James Bond y luego está mono bolsito pues estaría genial sería brutal tomar algo así ¿eh? ¡ah! a ver Inazuma Eleven hay un buen personaje ahí mentira es malísimo pero ya por el meme lo haría y se vienen cositas no sé si sabéis cuál es la serie de Kabaneri de la fortaleza de hierro bueno pues en la película de Netflix Joel es Ikoma y yo soy Mume pero en realidad la serie no ha estado nada así que molaría un montón volver a a meternos dentro de esos personajes pero claro han pasado años así que no se sabe nada pues una pregunta más hola buenas esta pregunta se la quería hacer a Nacho porque hace relativamente poco se ha empezado a emitir en castellano Dragon Ball Z Takai donde él ha interpretado al personaje de Tensian que anteriormente lo doblaba Daniel Palacio entonces quería preguntarle cómo cómo ha vivido la experiencia la responsabilidad de hacer un personaje tan importante tan clásico de una franquicia tan importante como es Dragon Ball no sé si se ha escuchado esto hola hola ahora sí perfecto pues fue algo muy especial porque además para para Kai hicimos bastantes pruebas porque bueno que nos hayáis visto la serie ha habido muchas voces nuevas ha habido personajes que porque en mi caso por ejemplo se retiró el actor que lo hacía anteriormente y para mí fue una fue un reto complicado es verdad que fíjate yo no me lo esperaba en absoluto para mí fue una sorpresa enorme y el hablar con la directora y estar cómo es el personaje cómo cómo actúa ¿no? pues está siempre empagado pues no sé qué entonces muchas veces claro tienes que tener cuerpo y consciencia de lo que estás haciendo porque al final es un producto que se trata de cuidar lo máximo posible es un producto con una fan base detrás brutal y eso al final también es una versión para el actor y un nivel de exigencia que ya no te lo exigen otros productos entonces para mí fue algo muy especial le tengo muchísimo cariño al cíclope y nada espero que en un futuro pues sigan saliendo cosas en las que en las que salga y a ver si si conserva la voz pero tenemos que seguir una rápida más esta es una pregunta un poco nicho porque tiene que ver con rol o sea que va a ir a la acto también que como has dicho que tú también has jugado bastante rol la pregunta es ¿has notado alguna diferencia entre actos después de que haya serie tanto en el rol en general como en tu permesa o en como juegas tú? en mi forma de jugar leyes que va yo llevo siendo ya jugador unos cuantos años sí que conocía la serie pero mira una ventaja por ejemplo de ser jugador de rol era un poco para a la hora de doblar los términos también de se dice de esta forma se dice de esta otra tenía ya más facilidad quizás para decir ciertos términos para expresarme con algunos fórmulos el tema de los globos pero a nivel juego y a nivel interpretación diría que no no es algo que incluya tampoco gente o así ¿alguna pregunta para mis compis y ya cerramos de todo vale hola ¿tenéis algún ritual para preparar un personaje? la verdad es que no yo no yo no yo me suelo ojear si puedo algo en el personaje si consigo saber cuál es porque a veces llegamos y no sabemos cuál es el personaje entonces ya tú llegas ese día sin saber el personaje que es entonces ya en ese momento ya lo ves y luego miras pero si ha habido alguna vez que has sabido de antes o yo he sabido de antes cuál va a ser me he mirado algo me he mirado el manga si era ver un poquito del personaje pero generalmente no te suele dar tiempo porque tú no sabes hasta el primer día que te presentas allí cuál va a ser pero luego siempre te puedes informar un poquito sobre lo mismo es que es muy complicado cuando vas de actor tú llegas a la sala y hasta que el director no te explica no tienes ni idea entonces te presentas toda la información de ¿cuál es esto? tu personaje y entonces en minutos tienes que decir venga ponme un tel y a ver por dónde va con las directrices que te han dado entonces no te da ningún acercito a ninguno porque a no ser que hayas hecho ya prueba entonces ya empiezas a investigar a ver si me coge voy a investigar un poco sobre el personaje si no no te da tiempo va a machete el primer día es un poco locura porque tú llegas allí como bien han dicho no tienes ni idea qué vas a hacer y de repente te dan toda la información en cinco minutos y dices espérate que me explota la cabeza luego ya lo vas conociendo y si de verdad te gusta el personaje o si hay información sobre él luego ya sé que te puedes informar pero como dice en general el primer día es locura además tener en cuenta que nosotros cuando trabajamos en doblaje no estudiamos un guión no es como el teatro por ejemplo nosotros llegamos mira vamos a tal minuto dices esta frase y yo vale practico lanzo pues es algo muy inmediato manías pues historias por ejemplo yo suelo entender a gesticular mucho por ejemplo cuando me expreso soy ataluz al fin y al cabo tengo esa manía de comer un montón ahí está compañera pues por ejemplo eso sí que sería una manía mía pero como tal el ritual de decir hago esto antes de te diría que no ahora para todos ya tenemos que acabar lastimosamente pero ahora vamos a estar no sé si es ahí o no sé ahora nos dirán dónde es pero vamos a estar para las firmas organización por favor para lo que queráis firmas esas cosillas las popos foto no dice que podré en ese momento pero bueno las firmas no sé si va a ser ahí justo ahí detrás o en otro sitio así que nos vemos ahora y muchísimas gracias a todos por venir muchas gracias 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 Gracias.